El COVID, que sabemos que es una enfermedad muy contagiosa y muy letal en las personas vulnerables. La recomendación en estas fechas y en este mes exclusivamente por ser un mes donde hay muchas reuniones familiares, donde se congregan algunas personas en lugares específicos, pues es obviamente evitar todo este tipo de reuniones donde existan muchas personas. Sobre todo, no importa si es dentro de la familia, porque estábamos hablando de repente las visitas también de algunos familiares de otros municipios, de otros estados. Esa también es una recomendación que nosotros estamos haciendo, que el festejo pues obviamente sea dentro de ese hogar, de esa vivienda y que obviamente para no poner en riesgo tanto, no se ponga en riesgo esa familia que la visita, como no poner en riesgo también al visitante. Es importante este tipo de medidas, entre las medidas específicas que son obviamente el uso de cubrebocas al momento de salir fuera del hogar, el estar desinfectándose las manos con un gel antibacterial o el agua y jabón, la sana distancia que es muy importante y sobre todo no acudir a lugares que estén aconglomerados. De repente existen lugares que se abren por la economía, existen lugares a la mejor de convivencia, pero la recomendación es no estar asistiendo en eso porque son lugares donde puede existir el alto riesgo de contagio. No sabemos qué personas esté en ese lugar, no sabemos si es una persona sintomática, no se sabe si es una persona que tuvo contacto con una persona positiva o una sospechosa y obviamente a lo mejor llega en una forma sintomática y puede estar conviviendo sin las medidas de protección personales y obviamente ponen en riesgo a todo un grupo de personas. Recomendaciones muy específicas en este mes, en una convivencia familiar, obviamente del hogar, nada más, a lo mejor suena un poco complicado, pero en este momento es una nueva convivencia que tenemos que estar, es una Navidad diferente la que tenemos que pasar, que convivir y con mucha responsabilidad. Sobre todo esto se trata de la responsabilidad de cada ciudadano, de cada persona para poder evitar contagiarnos y sobre todo evitar una muerte, que es el objetivo principal. Recomendaciones muy específicas como esas, pues sí estamos exhortando a la población, a los gobiernos municipales también de este estado, donde obviamente implementen las medidas necesarias, necesarias sobre todo, quizás sea diferente en cada municipio, pero obviamente existen lugares que pueden convertirse en focos rojos. Por lo tanto hay que invitarlo a pasar una Navidad dentro de nuestro hogar para poder no pasar o pasar un año con salud, sobre todo ya que esto nos puede traer consecuencias muy importantes dentro de la familia y por supuesto dentro de toda la población. Gracias.